Buenas tardes amigos de caballo, continuamos con un ambientazo aquí en Palmares, en su tope Palmares 2024, mi amigo Aldo, retomamos transmisión y obviamente con un ambiente fenomenal. Bueno, qué dicha, qué dicha mi amigo Kendal, y gracias a ustedes por estar con nosotros un rato más con este tope de Palmares, que les digo, comiencen a compartir, comiencen a vivirlo, porque es increíble la cantidad de caballos que llegaron hoy a Palmares, definitivamente comenzamos con un gremio ahí y comenzó a aumentarse, aumentarse, y qué más, porque hay algo que yo siempre he dicho, me gusta, me agrada, y es el caballo de Paso Fino, como lo es el caballo colombiano. Primero vamos a hacerle unas tomas a esto, al caballo colombiano, ese caballo que tiene ese repique, 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 muy bonito, y que nuestros amigos de Paso Fino en Costa Rica, pues aquí lo tienen. Hoy vamos a estarlo viendo, vamos a estarlo saludando. Buenas tardes amigos, cómo estás? Qué tal, un placer, un gusto saludarlos. Vienes de Paso Fino, o de dónde vienes? Trocha Colombiana de Medellín, Colombia. Viene con un grupo que ya vi pasar otros, un caballo muy bonito, que es muy gustado, y del cual voy a mandarle un saludo a un admirador del caballo colombiano, Colón M. El Chor Calvo. Yo creo que es un caballo que se está dando mucho ya en Costa Rica, que le está gustando a la gente, y que ustedes ya comienzan a disfrutarlo aquí en los topes de este país. Correcto, correcto. Es un caballo que es muy sabroso de silla, con mucha energía, caballo con mucha nobleza también. Incluso tuvimos la oportunidad de padriar un caballo de colombiano, de Trocha Colombiana, con una yoga iberoamericana. Me dio un resultado bastante bonito. Estoy a unos seis meses de empezar a sacarlo ya a los topes y a competir, porque es un caballo de 61 pulgadas, muy bonito, y con mucha accionar. Muy rápido. O sea, sacaron toda la picardía de este caballo, la belleza, la nobleza, y muchas cosas que tiene el iberoamericano, que tiene el costarricense de paso, como lo es el caballo español, para hacer una buena mezcla y sacar morfológicamente un caballo de ser precios. Correcto, el caballo es muy bello, un caballo bastante enérgico, con una belleza exquisita, una silla deliciosa, y he quedado convencido con el resultado, me gustó, y espero volverlo a repetir. Con gusto saludarlos, y estas son cosas que tenemos que estar viendo, porque son cosas, y son caballos de mucho gusto, y que nos gusta, y nos agrada estar viéndolos acá en Costa Rica. Y el caballo colombiano de paso, y hoy, pues, no es la excepción en Palmares, pues, se vinieron para Palmares a este tope, y vemos la cantidad de caballos que hemos visto en este corte de transmisión que tuvimos mi amigo Kendall, es exagerado la cantidad de caballos, que yo calculo que llegaron más de 2.000 caballos a este evento. Ya tengo el reporte oficial, más de 2.400 caballos. Conversé con una de las personas de la organización, y me dijo que hay inscritos más de 2.400 caballos, Aldo, y obviamente, pues, esto es lo que nos gusta. Caballos por todo Costa Rica, disfrutando los eventos de la Ípica Nacional, y obviamente, sobre todo, Radio Puerto TV y su programa Hablemos de Caballos y Más, llevándole, llevándole todos los detalles de este maravilloso tope Palmares 2024, y estamos ubicados en la tarima de Rancho Los Chacones. Así es, reciclaje. Y reciclaje de occidente del señor Pedro Chacón y familia. Así es, mi amigo Kendall, no sin antes de agradecerle a Supermercado Comprebien. Somos la mejor opción. Supermercados Comprebien se encuentran en Ciudad Quesada, Esparza, Grecia, Palmares, Cañas, donde usted puede comprar los mejores cortes de carnes, verduras, y todo lo mejor que usted puede conseguir, y hasta licores en Supermercados Comprebien. Así es que la invitación a visitar Supermercados Comprebien. Qué exageración, qué cantidad de caballos el día de hoy, que hemos vivido, y estamos comenzando ya en una tarde ya más fresca, Kendall, porque el sol también era de caliente el día de hoy. Totalmente de acuerdo, mi amigo Zignini, ya después de un sol delicioso, pues obviamente ya retomamos y vamos a conversar con los amigos que nos acompañan desde diferentes puntos. Hola, mi amiga, qué gusto tenerte en caballos y más nuevamente tus impresiones de este bonito tope hoy acá en Palmares. Bueno, muy organizado, la verdad, muy bonito, a pesar de que hay menos afluencia de caballos que otras veces, ha permitido que podamos disfrutar más de la calle, poder lucir más los animales también, y que dice que ya refrescó, porque qué sol. Bueno, yo tengo el reporte, 2.400 caballos inscritos. Bueno, imagínese, entonces, no sé dónde está su carro atrás, no, no, es que la calle es muy amplia, pero realmente es muy bonito, muy organizado, los felicito. Es un gusto tenerla de nuevo en las cámaras de caballos y más y siga disfrutando. Gracias, que tal, un gusto, hasta luego. Continuamos llevándole las transmisiones. No sé qué se me hizo mi amigo Signini, no sé si está por ahí, está en aquel otro extremo. Vamos a darle campo aquí a este muchacho que está por acá con el caballito. ¡Una vida, mami! Qué bueno, y este es el ambiente que vivimos acá. Ok, perfecto. Vamos a corrernos un poco hacia acá por el asunto del audio que tenemos, los amigos que nos acompañan. ¡Qué manera, papá, la gente carga que nos acompaña disfrutando de estos caballos! Véngase para acá, mi amigo. Bueno, cuéntenos cómo me lo han tratado hoy acá en Palmares. La verdad, exitosamente, y primero que todo, agradecerle a Dios que es lo primero, decirle a Dios muchas gracias por estar en este día hoy, muy bonito, compartiendo con la gente que uno lo aprecia y ustedes también, caballos y más. ¡Qué manera! Es un gusto saber que ustedes están presentes y siempre dicen sí a donde están las actividades. Es muy lindo saber que ustedes, de parte de ustedes, dicen sí, siempre están ahí. Pues muchas gracias, eso es lo que tratamos, y siga disfrutando de este maravilloso. No, no, esa es la idea, esa es la idea, saber que siempre hay un momento para disfrutar y un momento para llorar, pero el primer momento es para llorar y el segundo es para disfrutar. Bueno, continuamos, mi amigo Aldo, la gente es optimadísima. Sí, sí, no, no, y muy contenta, muy contenta con la organización porque la atención ha sido buena, no sin antes de invitarlos, este próximo 10 de febrero, 10 de febrero, ¿a dónde nos vamos el 10 de febrero? Gracias a Mini Super y de Corera, El Sabor Allán Sarchí. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos para Sarchí, Sarchí a un gran tope a partir de las 11 de la mañana, tope Sarchí, 10 de febrero, te invita a Mini Super y de Corera, El Sabor Allán Sarchí de nuestro amigo Gamboa. Así es que la invitación para que se vaya a este gran tope y también vamos a estar gracias a Reciclaje del Occidente y Rancho Los Chacones. Mi amigo Kendall. Mi amigo, se los viene en Osara el sábado 27, el domingo 28, Pozo Azul de Avangares, viene Lourdes, viene Quebrada de Ganado, o sea, un sinfín de actividades gracias a las asociaciones que nos toman en cuenta para poder llevarles los detalles de los eventos de Quinos en Costa Rica y por la confianza de más de casi cuatro años de Hablemos de Caballos y más y Eventos Kenal con más de 15 años de estar en el mercado en organización de Topes y Eventos de Quinos de Costa Rica. Así es, mi amigo Kendall, no sin antes de ahí. Si usted quiere comprar Eco Tablillas, búsquelas de PVC en todas las ferreterías de este país. Eco Tablillas, así es que Transportes Cambronero y Zúñiga, donde usted le transporta lo que usted quiera ahí en San Ramón. Así es que los invita también parte de los que han estado con nosotros el día de hoy sin antes de agradecer la ganadería Santa Lucía de don Jorge Murillo. También a Pollo a los Mangos. ¿Pollo a los Mangos dónde? En la Junta de Avangares. Está también en Nicoya y ahora en su nuevo local en Upala, a un costado del parque. Mi amigo Kendall, ¿cómo está la red? Saludos, amigo Edginio Aragón conectado. Un fuerte abrazo a Edginio, también a Marco Rodríguez, también a Warren Villalobos, a Gabriel Brenes, si no se les olvide compartir esa publicación la tarde de hoy, directamente desde Las Matas de los Caballos. Nuestro logo, su segundo logo, ¿cómo está Palmares hoy? Reventado de bueno, papá. Oye, la cosa está lindísima, los caballos salieron, se vinieron caballos de todo Costa Rica, señores y señores. Gente de Guapiles, gente de Limón, gente de Liberia, gente de Nicoya, oiga. ¿Qué vimos gente de Nicoya? Acá hoy, acá en Palmares, la gente de Sarchí, Grecia, Sarcero, bueno. Y toda la gente del occidente. Toda la gente del occidente disfrutando de este maravilloso evento y no se les olvide compartir la publicación para que más gente disfrute. Oiga, vimos ahí a un grupo de caballerizas Ticha también ahí, que va a estar en Pozo Azul el próximo 28 de enero, gracias a Volpa Supermercados, Ahorro y Servicio y Promociones todos los días. Sí, claro que sí, pues interesantísimo. Esto está apenas, como quien dice, nos puede quedar unos 600 metros de caballos para que tengan una idea de cómo está el volumen de gente. Este tope salió a la una de la tarde. Y desde la una de la tarde los caballos han ido incluidos con una organización increíble, con espacio para trabajar los caballos, como lo vemos acá, este señor trabajando su caballo con espacios totalmente, pues, actos para trabajar los caballos y eso que es lo que nos gusta. Aquí vemos un iberoamericano trotando, muy bonito, reunido en su trabajo como tal y es parte de lo que nos gusta llevarles a ustedes en esta subpágina Radio Puerto TV y hablemos de caballos y más de Costa Rica para todo el mundo, mi amigo Zignini. Sí, así es, ahora que estuvimos en un pase, me fui a ver la organización que había durante el trayecto, estuve caminando, había mercates en diferentes puntos donde paraban primero para que el caballista pasara por sectores, por espacios, además de eso, no solo eso, para que el público también pudiera pasar. La gente que se encontraba a las orillas de la serie y creía cruzar la calle, paraban los caballistas, le daban ese espacio a la gente. Yo creo que esto es parte de una buena organización cuando hay una buena organización, a la gente aprende a ser disciplinado, aprende a ser eso. El caballista no es de las personas que va encima de la gente, mi amigo Kendall. Quiero saludar a Juan Mejías Hidalgo allá desde México, dice, soy tico pero radico en México. Saludos, mi familia Mejías Hidalgo en Labrador de Orotina, oiga, cerquísima de donde vivimos, ahí en Esparza. Bueno, saludos para mi gran amigo Marco Castillo también, que está por ahí conectado en la transmisión y pues toda la gente que se suma en esta tarde. Acuérdense que hemos hecho prácticamente tres transmisiones, una en la mañana, en las previas, cuando estuvimos en la inscripción, después estuvimos transmitiendo de una de la tarde más o menos a cuatro de la tarde y ahorita pues estamos retomando nuevamente para llevarle los últimos detalles de este maravilloso tope hoy acá en Palmares. Sí, sí, así es. Y donde la gente ya pues ha disfrutado, la ha pasado bien, donde yo creo que la atención, como decían los caballistas, los diferentes puestos que les han dado, bebida, comida, bebida, comida, pues ha servido de mucho para que la gente pues disfrute de esta gran pasión equina como son los caballos. Así es que yo creo que hoy no es excepción, Palmares pues como le hiciste anteriormente, un recuento de dos mil cuatrocientos caballistas, creo que es bastante ahí, sabiendo que hoy es jueves, que es un día de trabajo, cierto que la gente ya programa los VIP, como decía nuestro amigo de Zarcero, que uno tiene los VIP ya programados en la agenda de topes. Oiga Luis Alberto Pérez, el famosísimo belleza, ya que esfuerza Gustavo Arroyo Murillo, también para, dice saludos, Kendall desde Esparza, eso mi hermano, está visto también a, bueno no veo, es que me viene sin ansiosos en este último bloque, yo estoy viendo bien, bueno a toda la gente que está conectada, súper agradecido, Kendall por estar con nosotros, una tarde esplendorosa, acá en Palmares. Oiga yo la gente de don Pedro Chacón, todas esas, bien encendido hasta don Pedro, que me conté, le digo don Pedro, pues ya lo más de 15 kilos comiendo solo chicharrón, dice, así es que ya le digo, tenés que darme la dieta. Oiga yo le voy a decir algo, Kendall, yo voy a mandar un cordial saludo a todos aquellos ticos que viven fuera de este bello país, a todos los costarricenses que viven fuera de este país, que tienen la dicha, gracias a Radiopuerto, hablemos de caballo y más, de ver un poquito de lo que ellos vivieron y saben que se vive acá en Costa Rica y en diferentes comunidades como son los topes, cabalgatas y todo eso. Y no solo los ticos, la gente que desde otros países nos apoya. Así es que yo voy a saludar a una amiga Judith, buenas tardes y bienvenida a Radiopuerto y es un gusto verla. Hola, ¿cómo están todos? Saludes, este top está genial, chiquillos. ¿Cómo la ha pasado? Súper bien, gracias a Dios. Bueno, regálenme un momentito. Así mejor, ¿cómo la ha pasado el día de hoy? Gracias a Dios, muy bien, la verdad la organización es súper bien, la he pasado genial junto a mi familia y junto a mis amigos. Dicen que también durante todo el trayecto los han estado chineando con traguito, con comedita, con fresquito, con todo. Claro que sí, súper bien, la verdad es que no hay quejas. Bueno, para mí es un gusto verla, que esté disfrutando, que esté pasándola bien y de lo mejor, que es lo más importante y entre amigos y en familia. Muchísimas gracias, don Aldo, y la verdad, saludos a todos y la verdad es que todo está genial. Bueno, esta es una de las grandes amigas que tenemos del ámbito equino y a Judith de Esparza. Oiga, Rodrigo Aldo, dígame. El comentario que hacías anteriormente, la mayor cantidad de costarricenses que viven, o muchos costarricenses que viven fuera de nuestras fronteras, ¿cómo disfrutan los caballos? Amigos de New Jersey, amigos de Miami, amigos de México, todos siempre siguiendo la línea y representándolos muy bien en lo que es la hípica nacional. Saludos para todos. Oiga, y esa tarifa de reciclaje de occidente está activadísima hoy. Sí, sí, bueno, vea, ahorita vamos a hacer una toma de dos jinetes, de dos jinetes que desde pequeño los he visto y hoy los veo juntos y yo creo que da gusto verlos, que son, oiga, yo los conozco desde que tenía dos años, el hijo de Sebastián Mairena y el hijo de Jorge, creo que es Jorge, que se llama el papá, también dos niños que ya desde chiquitos andan a caballo y saben lo que hacen como dicen el arte del caballo los dos. Venga, voy por acá, voy por acá. Sebas, Sebas, ¿cómo estás? Estamos en vivo para caballos y más. Este es el hijo de nuestro gran amigo Henry Mairena. Sebas, venía a los caballos a como tu tata te enseñó y voy disfrutando acá en Palmares, qué maravilloso tenerte por acá. Sí, sí, el topo ha estado muy bonito, todo nos ha salido bien, gracias a Dios y acá andamos disfrutando. De manera, hay otro gran jinete aquí, oiga, bien acompañado. Oiga, sí, vea, por eso le digo, de Jorge Margenia y de Virgilio Dávila, qué más que dos jinetes viejos y dos niños que ya comienzan. Hoy se están divirtiendo a los grandes. De una, súper bien, el topo, súper bueno. Oiga, dicen que les ha dado buena asistencia. Sí, sí, buena asistencia y todo. ¿Y cómo han estado esas chiquillas ahí alrededor? Usted que ya, yo sé lo que... Guapa, 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 guapa. Eso es lo que estábamos hablando, Kendall habló con uno y habló con el otro. de dos grandes jinetes como lo es Virgilio y como lo es Henry Magirena y ahora, ya muchachitos, disfrutando de esta gran pasión como son los caballos. Así es que, eso es lo que nos gusta ver, que usted vea, que usted disfrute, que usted conozca y qué más, directamente desde las patas de los caballos, mi amigo Kendall. Sí, no, excelente evento, saludos para Braulio Lory, Leiva, para Leodoro Delgado, allá a la altura, en Monteverde, Jolene y Charabarría, Alfaro también, un fuerte abrazo, y pues, pronto nos vamos a ir allá por la altura, por San Rafael de Avangares, esta gente también hace las cosas muy bien allá en Avangares, se jalan una cabalgata lindísima y pronto les vamos a estar dando información de este maravilloso evento y uno de los grandes organizadores, nuestro amigo, Leodoro Delgado, también para Eunice Varela, Eunice, aquí estamos de nuevo, otra vez, tirándole bonito, y qué manera, qué manera, cómo, oiga, Aldo, por lo menos 600 metros de caballos, nos faltan, ya para ir dando final a este maravilloso tope, la tarde. Ah, sí que anda, yo digo que sí, no, menos de eso, y eso que un tope que a las una, una y media en punto, ya tenían la gente afuera y comenzó a salir el gremio de caballos, yo creo que ha sido cantidad, ha sido un orden, le han dado espacio a los caballistas para que cada quien pueda disfrutar su caballo, pueda pasarla bien, y qué más, que con un ambientazo que se ha vivido, hoy gracias a Rancho, Los Chacones, y Reciclaje, el Occidente, y toda esa gente, no sin antes agradecerle a Supermercado Compre Bien, ¿por qué? porque somos la mejor opción, ¿en dónde? En Esparza, Cañas, Ciudad Quesada, Grecia, donde usted consigue los mejores cortes de carne, res, pollo, licores, y verduras fresquitititas, ¿en dónde? En Supermercados Compre Bien, así es que la invitación para que visite Supermercados Compre Bien, y qué más, que agradecerles a toda esa gente, a toda esa gente que manda saludos, que nos está saludando, que están conectados con nosotros, para que vean lo que es Palmares, ¿por qué? porque próximamente el 27, el 27 de enero vamos a estar, gracias a Supermercado Rinde Más, allá donde usted consigue los mejores precios y licores, y todo, el supermercado Rinde Más, allá en Nozara, en el tope de Nozara, 27, vamos a estar en Nozara, posteriormente, vamos a estar, el 28, en Pozo Azul, de Avangares, así es que, ya comenzamos a ver la buena república, mi amigo Kendall, bueno, aquí nos encontramos con los amigos que vienen a disfrutar sus impresiones, mi hermano, de este gran tope hoy acá en Palmares, contanos un poquito, hay una bendición de Dios que nos disfrutó este lindo día, y aquí vamos, para adelante, nada más, y vamos, para Pozo Azul, para Pozo Azul, oiga, vamos para Pozo Azul, qué manera papá, invitar a todo mundo, los que andan aquí, para ir a Pozo Azul, de Avangares, qué manera, el próximo 28, el próximo 28 de enero, Pozo Azul de Avangares, viene Lourdes, viene Quebrada de Ganado, viene también Nozara, oiga papá, esto está lleno, de caballos por todo lado, así que a disfrutar, de verdad, de esta pasión, que nos llena a todos, como son los caballos de Costa Rica, bueno y vea, no solo en Guaracaste se ve eso, véalo hoy acá, vea, un caballo, buenas tardes, ¿de dónde nos visita compañero? De Santa Bárbara Heredia, amigo, vea, de Santa Bárbara Heredia, y lo que yo digo, un caballadito, aperado a la unzanza guanacasteca, a lo que nos gusta, a la hípica en Costa Rica, así que es amigo, vivo en Santa Bárbara Heredia, pero de corazón, soy guanacasteco, mi familia es de Tilarán, Tierra Morena es de Tilarán, un saludo a todos ahí. Oiga, pero sí, me gusta porque, es eso, mantener las tradiciones de uno, mantener las costumbres, y qué más, y entonces, gusto de verlo, de saludarlo, y que siga manteniendo esa tradición, bueno, dígame, ¿qué es el saludo que quiere? Aquí tenemos un saludo allá, la gente de Santana, celebrando, disfrutando, Santa Cruz está atrás, ¿cómo le fue en Herradura? en Herradura, bienísimo, ahorita estamos en, en el pueblo, donde la gente, donde las mujeres, para en hombres, ayayay, bueno, gusto, gusto saludarlo, desde Santana, y hoy se enfiestó, acá, casi nada, donde las mujeres, están en hombres, ay, no cochinar, bueno, es gusto saludarlo, desde Santana, allá, Herradura, este hombre anda por todos lados, dice que los de los topes, se ponen eso, así que el alón, es mi amigo, Kendall, dígame, ¿cómo están esas redes sociales? ¿cómo están las redes sociales? Vamos con las redes sociales, aquí eso está buenísimo, saludos para mi amigazo, Walter Gómez Romero, papá, allá en Punta Arenas, a Lorena Pérez Murillo, a Ulisse Varela, también tenemos por ahí, conectados, a Gabriela Arce, a Cristian Saborío, allá en Cañas, Guanacaste, nuestro gran amigo Cristian, y a toda la gente, que se suma a esa transmisión, esta tarde, hoy, acá, disfrutando de los caballos, en Palmares, lindísimo el ambiente, señoras y señores, dos mil cuatrocientos caballos, prácticamente, hoy se vinieron, a las calles de Palmares, a disfrutar, de la hípica nacional, y aquí vemos de todo, y el ambiente buenísimo, en la tarima de Reciclaje y Occidente, hoy, acá, en Palmares, al costado sur, de la iglesia, también agradecerle, a don Pedro Chacón, y familia, por hacer posible, que estemos por acá, y pues, saludar a toda la gente, que está conectada, a la transmisión, no se les olvide compartir, esto está buenísimo, ya comienza a acercarse, la fuerza pública, de una forma, muy educada, a, ya, a comenzar, a llevar el orden, para terminar el evento, como tal, así es mi amigo, Kendal, eso sí he notado, que con mucho respeto, la gente, la fuerza pública, llega, y le dice a la gente, no se me quede, caminemos, caminemos, porque, hay algo muy cierto, de donde estamos nosotros, a donde llegan los caballos, hay cerca de 800, a 900 a 900 metros, a 900 metros, o sea, hay un trayecto, también, bastante largo, con mucha actividad, con mucho evento, entonces, yo creo que la fuerza pública, también, hacer el orden, de que ya aquí, el centro, se vaya descongestionando, un poco, para que caminen, esos 800 metros, restantes, bueno, quiero aclarar algo, de una forma muy decente, los oficiales, le dicen a la gente, córranse, ayúdenos, colaboren, creo que, esa es la mejor forma, de hablar con el amigo caballista, hemos visto situaciones, en otros topes, que a mí, en lo personal, no me agrada, pero hoy, en Palmares, ese detalle, puedo asegurarle, que las cosas, lo están haciendo muy bien, de momento. Sí, y hay gente, que se devuelve, que eso ya no debería de hacerlo, para no hacer más pelota, que la gente, que ya va saliendo, que salga, que salga, porque como le dije anteriormente, son cerca de 800 metros, mínimo, de donde, del punto que estamos, a donde ya, el tope termina, así es que, yo creo que hoy, pues, la fuerza pública, se está portando, de la mejor manera, decentemente, yo creo que el caballista, tiene que entender, tiene que saber, y tiene que respetar, todo eso, así es que. Quiero aclarar, 2.400 inscripciones, en Palmares, el día de hoy, el tope sale, de la una de la tarde, que ha venido, muy pausado, porque llevan un orden increíble, la gente de la organización, muy buena asistencia, en realidad, hoy, a pesar de que hay eventos, muy importantes, a nivel nacional, pero ese es el dato, que tenemos oficial, de la mesa de inscripción, de los organizadores, agradecerle, agradecerle a la gente, de la meseta central, que dijo presente, la tarde, noche de hoy, desde la una de la tarde, están pasando, los caballos por acá, y obviamente, una aglomeración, muy importante, el orden, que han tenido, sensacional, tiran 50, 60, 80 caballos, los dejan, que caminen 100 metros, avanza el otro grupo, y ahí, sucesivamente, Aldo, pues, es el éxito, hoy, de este maravilloso evento, hoy, y no saturaron, las calles de caballos, para que los caballos, no se pudieran exhibir, como vamos viendo, este lindo frisón, que tiene espacio, para que él se pueda, para que lo puedan demostrar, y la gente, lo pueda ver, en ese piafé, donde los comienzan, a trabajar, le dan, le da chance, el caballo, no se estresa, no anda estresado, con el jinete, entonces, eso es lo bonito, que la gente pueda disfrutar, de esto, y en estas tomas, pues, ese lo cuente, lo que nosotros, estamos hablando, y diciendo, que es todo esto, a la cantidad de gente, que todavía, viene, y todavía le dice a la gente, vamos, 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 así es que la invitación, ya saben, próximo 27, 27, de este mes de enero, nos vamos para Nozara, a Nozara, a que, a compartir de este gran tope, gracias, a Supermercado Rinde Más, dedicado, a Leandro Fein, propietario de Rinde Más, y también, a nuestro amigo, Eliezer Barrantes, de Farmacias, y Ganadería, Elimar, Nozara 27 y 28, oiga, vea que se tiene aquí, casi nada, igualmente, un placer de verlos, aquí en Palmares, de nuevo, disfrutando, de este topezazo, yo, que, como lo vieron ustedes, uno que viene ahí, si veo muchos caballos, veo que estuvo, muy, muy, muy movido, el reporte fue, de parte de 2,400 inscripciones, con razón, para mí, es buenísimo, un poquito pegado, pero, lindo, lindo, que gusto verlos, de nuevo aquí, en Palmares, esperamos verlos siempre, perfecto, mi amigo, sigan disfrutando, de qué manera, la gente carga hoy, acá, en esta bonita comunidad, hoy, haciéndole, como Dios manda, verdad, como Dios manda, este, andamos súper bien, todos de salud, dijo, amigo mío, jajaja, jajaja, así, y a estas horas, ya, 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 y algunos ya ha tomado, tamarindillo, es parte, es parte, pero, si quiero recalcar algo, la mayor parte de Jinetes, casi que un 95%, anda gente muy sobria, muy disfrutando, a lo bueno, a la buena fe, si, si, cuando vemos que hay gente, que le gusta, que comienzan con esa pasión, de los caballos, como vemos ese careto, patas blancas, y, y, es un bonito ejemplar, donde la señora, pues, está comenzando a tratar, de hacer lo mejor posible, con este bonito ejemplar, mi amigo, Kendal, dígame, ¿sabe quién tenemos, ahora conectado? aquí, a un Carlos Alberto, para Geles, papá, ay, ay, casi nada, el menos chingón, papá, no, 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 jefe, 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 sí, que va, el famoso para él, es Carlito, un saludo para usted, para toda su familia, también para David Villarreal, que está por ahí conectada, y pues, obviamente, a toda la gente que se suma, ahí por ahí nos aparecen unos mensajitos, que la gente regala plata, pero ahí, yo no sé, yo nunca lo he intentado, ¿verdad?, pero, mejor no, que me digan, que regalan plata, si quiere le doy el número del sirpe mío, y me la pasan a mí, con mucho gusto, yo la guardo, y si también, la gente carga, la gente de Megatrópicos, vamos a conversar con un amigo, qué manera, mi amigo, disfrutando de este gran tope, ¿cómo lo ha pasado la tarde? bien, gracias a Dios, bien, mucho sol, pero aquí vamos, ¿cómo subo la tensión? bien, bien, pues un gusto tenerlo en Caballos y Más, y siga disfrutando de este maravilloso evento, ahí nos vemos en el próximo, bueno, perfecto, perfecto, esos son los amigos de Caballos y Más, que dicen presente, hoy en esta tarde, en este maravilloso evento, faltan caballos, mi amigo Aldo, faltan caballos, pero aquí seguimos, aquí seguimos, pues prácticamente disfrutando, de lo que es la hípica nacional, hoy acá, en este maravilloso evento, la verdad es que, tenemos que agradecerle a usted, amigo que nos sigue, a todas las personas que comparten el programa, a todas las personas que han confiado en nosotros, de más de cuatro años, de estar con Radio Puerto TV, y también a la gente que ha estado Aldo, con eventos que han dado de más de 15 años, pues apoyándonos en diferentes eventos, a nivel nacional, la verdad es que, súper agradecido con todas las personas, por el apoyo, como le digo, hacemos un esfuerzo increíble, para poder tratar, de llevar la mejor cobertura, de cada momento, mi amigo Signini, bueno si, con un amigo de Yanka, gusto saludarlo y verlo, en Palmares, en un tope más, en lo que más nos gusta, la pasión de los caballos, en lo que más nos gusta, hoy traicionamos la provincia, verdad, no nos fuimos para Santa Cruz, nos vinimos para Palmares, tenemos mucha familia aquí, venimos a compartir, con todos ellos aquí, pero hay un tope muy ordenado, muy bien asistido, yo creo que diferente, a los demás topes, topesazo, todo así que topesazo, nos atendieron muy bien, en la recepción, nos atendieron súper bien, y ha estado muy ordenado, a diferencia de otros años, muy contento, bueno si, y eso es lo más importante, la asistencia, y ahora el 18 de febrero, pues nos vamos para Lourdes, de Avangares, allá los esperamos a todos, Gran Caballgata, allá en el pueblo mío, y esperemos que nos lleguen por allá, todo mundo, y será un gusto atenderlos, verdad, vamos con Gran Amigo, casi nada, estamos con nuestro amigo Mesa, mi amigo, bienvenido a Palmares, ¿cómo me lo han tratado, hoy aquí en Palmares? aquí, solo bueno, solo bueno, aquí siempre disfrutando hermano, que bueno, que bueno, todo bien, gracias a Dios, el recorrido, la asistencia, danos tu criterio, muy bonito, el tope, más fluido, todo bien bonito, un placer tenerte en las cámaras de caballos y más, y siga disfrutando de este maravilloso evento, igualmente hermano, un abrazo para todos ustedes, el hombre quiso limón papá, uno de los grandes jinetes de este país, bueno, vamos a continuar acá, con más ya casi que en el cierre, que tal, y sin embargo vean, es cantidad de caballos los que hay, es todavía lo que hablábamos ahora, fueron 2.400 caballos, los que vinieron, los que vinieron, y yo creo que, que hay de todo, bien Palmares, vean, hasta de Palmares a Palmares, sin nada, que gusto de saludarlos, los palmareños papá, que son los, que van este, que son la cara, la cuna del doble, vean, vean casi nada, aquí de Palmares, que gusto de saludarlos, de verlos, estamos radiofónicos, una vida, usted, como está todo bien, gracias a Dios, que le ha aparecido el tope de su pueblo, demasiado bueno, muy muy bueno, gracias, estamos todos buenos, yo creo que la organización, también hoy, estuvo muy, muy acertada, con esas tarimas, con esa asistencia, estuvo demasiado bueno, realmente es, uno de los mejores topes, que hay en Palmares, oiga, y que hay papá, desde Alajuela, vengame, para que aquí me paso, para Alajuela, mire, casi nada, ¿cómo estás papi, cómo le dices? Buena vía, gracias a Dios, ¿qué le ha aparecido el tope del día de hoy? Usted que viene, que anda por todos lados, muy bonito, muy bonito, bien libre, y ha estado muy bien, bien asistido, yo creo, oye, yo creo que sí, la verdad es que está muy bien, pues que haya ese espacio, para que el caballista disfrutara su caballo, así es, así es, ha estado bien bonito hoy, bueno, es un gusto de verlo también, y saludarlo, a toda esta gente, que bueno, mire, 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 oiga, yo sabía, yo sabía, que nuestro amigo Fernando Vélez, Fernando, pues muy cerca de la casa, vos disfrutando hoy, de este maravilloso tope, y qué gusto tenerte en las cámaras, de Hablemos de Caballos y Mar, ¿cómo está? ¿qué anda? todo bien, un gusto, un placer saludarlo, ¿cómo estuvo la atención? ¿cómo estuvo el recorrido? contarlo, muy buena, la atención estuvo muy buena, la verdad que sí nos atendieron muy bien, el recorrido estuvo bonito, mucho orden, y buenos caballos. Tenemos a Carlitos para hacerles pegado en la transmisión, papá, ahí nos está viendo, entonces, un saludo de parte de los amigos, ¿verdad? Claro, Carlitos, un saludo ahí, con mucho gusto, un placer saludarlo a usted, a Aldo y a Kendall, un gusto tenerlos aquí cerca del pueblo. Fernando Méndez, en Putidos Méndez, los mejores en Putidos, de toda la zona occidente, hoy acá en Palmares, la verdad es que un placer, y viene la gallada carga, mi amigo Aldo. Vea, 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 papá, una mulita, ay, 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 repicadora, papi, veala, una mulita repicadora, ay, 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 vea, vea, casi nada, ¿quién es el quejínete de esa mulita? Henry Mairena, nuestro amigo Henry Mairena, Henry, ¿qué tal, qué tal la atención, qué tal el recorrido? yo creo que hoy Palmares, pues, dio una buena asistencia, y atendió muy bien al caballito. Sí, qué bonito, qué bonito, de verdad, que uno se siente muy, muy honrado, en estar acá, en este pueblo, Aldo, de verdad, que, felicitar a la, a Palmares, por, por el, por todo el, por todo lo que nos ha brindado hoy, ha sido espectacular, qué bonito, y que ojalá Dios quiera, que cada día sea mejor. Bueno, yo creo que esto es Henry Mairena, estamos llenos de amigos, oigan, Gustavito, papá, Gustavo, vamos a dejar por allá, para que me agarren los amigos de Palmares, vamos a comenzar con Gustavo, Gustavo, qué ventazo hoy en Palmares, tus impresiones, en este maravilloso evento. Excelente, excelente este tope, excelente, a pesar de que hay varios topes, ¿verdad? Pero sí, es excelente este tope, para todos los amigos de la zona occidente, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos, y por venir acá, a esta zona. Gracias, ¿qué tal? Gustavo, papá, la gente carga, vamos a continuar por ahí, mi amigo, oiga, qué gusto, aquí estamos, de Palmares a Palmares, qué gusto saludarlos, papi, qué gusto tenerlos por acá, Palmares, bienvenidos siempre. Oiga, qué topes a los Palmares, muy familiar, muy bonito, y bienvenidos siempre, qué dicha que vinimos, y que ustedes vinieron, y la estamos pasando muy bien. Oiga, hoy Palmares, yo creo que también se lució con la asistencia, que le dio al caballista durante el recorrido. Así es, Aldo, es muy familiar, muy bonito, mucho caballista, todo el mundo vino a lucirse un caballo, venimos a disfrutar, y lo más bonito es ver de eso, la familia, para mí eso, es muy bonito. Eso es lo más importante, yo creo, de un evento de estos, donde se conocen amigos, se ve la familia, y se disfruta en familia. Así es, así es, lo más bonito es eso, que se ha vuelto muy familiar, dejamos de hacer las fiestas, que era para drogas, problemas, y se ha vuelto una tradición muy familiar, y muy bonito, todo el mundo viene a compartir y a disfrutar, y bienvenidos, que he dicho que vinieron, y que he dicho a verlos por acá. Bueno, gusto saludarte, y esperamos seguir muy bien, igual, lo esperamos ver el próximo 28 en Pozo Azul de Abogares. Bueno, así es, nos lo vamos a ir, Tatiana, también vivas, que está por ahí, a los amigos de Palmares, qué manera, papá, exacto, muchas gracias, una vida, mi hermanito, muchas gracias, bueno, están los listos, señoras y señores, de poder compartir con, miles de caballistas, amigos, que hemos conocido, en tantos años, cómo se siente, algo de bonito, cuando la gente, te da una buena bienvenida, cuando la gente aprecia lo que haces, y obviamente, todo esto es parte, de lo que, tratamos de llevarle a ustedes, en las transmisiones de, Hablemos de Caballos y Más. Miren, miren, vea, vea, yo voy a arrojar acá, yo me lo voy a arrojar, porque, oiga, de Alaguela, papi, para Costa Rica, papi, gusto saludarte, mucho gusto, Aldo, un placer saludarlo, y un saludo, para todos los junteños, un placer, y sabe que los quiero mucho. Oiga, uno de los buenos vinentes, papi, cómo se está preparando, porque ya estamos, para abrir el 20 de abril, ya estamos llenando el chanchito, a ver si logramos, y Dios nos da la bendición, que estar por ahí. Bueno, esto es uno de los grandes, para nosotros, conocido como papi, allá, en la Junta de Avangar, es muy querido, allá, por toda la gente, el tropezón, por Veticos Bogantes, Keila, y toda esa gente, un gran amigo, así es que, aquí es lo bonito de esto, donde vemos, grandes amigos, donde los vemos, que disfrutan, de esta gran pasión, la segunda más grande, que hay en Costa Rica, como son los caballos, así es que, yo creo, mi amigo Kendal, que ha sido, como decís vos, un topesazo, un topesazo, como que dice popularmente, voy a hacerle una consulta, técnica, a mi amiga Gladys Martínez, mi amigo Aldo, continúe con usted, así es, yo creo que esto, es lo que estamos viviendo, esto es lo que se vive, acá, que se está viviendo, acá, en este lugar, como lo es, Palmares, con este evento, con esta calidad, que vivimos acá, y que más, que más, con la gente de la abuela, y toda esa gente, que vive, y le apasiona a los caballos, ahí para toda esa gente, el cordial salud, que nos está, brandando esos saludos, y afecto, a todos, muchísimas gracias, por esa salud, que nos envía, estamos acá, directo, desde la falta, de los caballos, acá, acá, en este lindo, lugar, como de Palmares, mi amigo Kendall, entrele, a ver, que más tenemos, mi amigo Kendall, Don Freddy Navas, vamos a esperar, que avance, por acá, un toquecito, y, pues obviamente, para llevarle, las impresiones, de, lo que está, aconteciendo, hoy, por acá, en este maravilloso tope, acá en Palmares, y, y, pues obviamente, llevarle lo mejor, Don Freddy Navas, qué placer, tenerlo en la cámara, de caballos, y más, tus impresiones, del tope de hoy, genial, grandísimo tope, yo quisiera invitar, a todos los caballeristas, del mundo, a que vengan, a disfrutar, esto tan lindo, que estamos pasando hoy, excelente, Oye, y ahora, que le queda más cerquita, de la casa, mejor, claro, claro, usted que me conoce, sabe lo que me encanta, esto, que me queda cerca, a la casa, y por eso estoy aquí, Don Freddy Navas, el papá, de nuestro gran portero, Keylor, qué gusto, y tenemos que ganarnos, a Keylor, aquí un día, a que se volte, que disfrute, claro que sí, a él le encanta esto, a él le gusta, y lo vive igual que yo, y algún día, lo vamos a tener aquí, disfrutando esto, Don Freddy, qué placer, de verdad, siga disfrutando, y que Dios me lo acompañe, continuamos, llevándole las impresiones, era Don Freddy Navas, papá de nuestro porterazo, Keylor Navas, que teníamos en este momento, y obviamente, llevándole todas las, impresiones, de este bonito tope, bueno, yo creo que sí, mi amigo Kendall, y vamos a ir a compartir, con, con grandes amigos, ya casi, para finalizar, con Villasueños, y este, con, con esa gran gente, con esa gente, con esa gente, que hoy, pues se vino para acá, y vamos a, a saludar, ahí, para ya ir terminando, para ya ir terminando, Ana Victoria Coto, gusto de saludarla, madrina, una de las madrinas, del tope de Pozo Azul, gusto de saludarla, que le ha parecido, este tope, y este, muy bonito, y muy agradecida, con Dios, de que me tiene aquí, y una nueva experiencia, muy, fue muy bonito, el tope, gracias, y escogía, como una de las madrinas, del tope de Pozo Azul, de Avangares, super orgullosa, que me hayan escogido, la verdad, y esperamos verla, una de las madrinas, allá, y que más, que con Mario, con Mario Camacho, que anda por ahí. Mario, bienvenido, y muchísimas gracias, porque ya nos vamos, para el cierre, porque nos están mandando, para la casa. Ya, ya estamos en el cierre, desafortunadamente, como siempre, pero no, no, vamos a estar en parte del show, este, que bueno que estén ustedes acá. Invitados, en Pozo Azul, es correcto, estamos en Pozo Azul, el 18, el 28 de enero, perdón, para que nos inviten, cordialmente invitados, me tengo un poco de nostalgia, hoy, en el tope de Palmares, porque, esperé, más gente, sin embargo, llegaron muchas cabellitas, de apoyar, me parece, muy buena cantidad de caballos, pero, no es con las actividades, del año pasado, tengo un poco de nostalgia, pero bueno, este, ya, ya es parte, de lo que está pasando, en el país, y espero que, Palmares, recuperar estas fiestas, como lo que eran antes, así es, Mario, gusto saludarte, y nos vemos en Pozo Azul, nos vemos en Pozo Azul, de Abangario, Dios quiere, Dios permite, bueno, ok, vamos llegando al final, de nuestra transmisión, después de más de 3, 4 horas, llevándole los mejores acontecimientos, gracias a usted, amigo, que ha estado con nosotros, en estas horas, arduas, hoy, acá con los caballos, celebrando la hípica nacional, y pues agradecidísimo con Dios, primero, por poder compartir con ustedes, así es, muy contento, agradecido con Dios, con toda la Virgen, y esperándolos, el próximo 27, en los Zara, y 28 en Pozo Azul, así es que nos vemos, gracias, 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 a la Virgen. Gracias, a la Virgen. a la Virgen. Gracias, a la Virgen. Gracias por ver el video.